Hola chicos que tal. Aquí está el episodio 6 de este gran fanfic. El episodio anterior llegó a superar a más de 2500 vistas y yo me quedé bastante emocionado. De seguro era por la trama del vídeo. Pero bueno, sin nada más que decir comencemos este episodio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí o no? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, no entiendo... ¿Qué pasa aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Les dije que podría vencerlo. Ya después de tres canciones yo gano siempre. Así que perdiste. Dijo Boyfriend estando más que feliz. Pero Flicky no estaba feliz. Así que entonces mira hacia atrás y cuando pone su mirada en Flaky, arroja un cuchillo y le da en su cabeza. Todos se horrorizan y tratan de detener a Flicky. Cuando Foxy y Ruzel iban a dañarlo con sus garfios Flicky logra esquivar sus ataques y cuando se agacha evitando un golpe de sus garfios, hace que ambos se golpeen entre ellos y mueren desangrados. Después Flicky saca un machete y logra atrapar a Pinkie Pie Inuti y los decapita. ¿Debemos hacer al, Girlfriend que haces? Pregunta Boyfriend muy asustado al ver de que Girlfriend corre en dirección a Flicky. Esplendid y el mono budista van a detener a Flicky pero él lograba esquivar sus ataques y logra darles un puñetazo a los dos. No los mata pero los envía muy lejos. Ahora pone su mirada en Twilight y Sunset y arroja sus dos cuchillos para así darles en sus estómagos y ellas mueren desangradas. Cuando Flicky iba a ir tras las Cutie Marks Crusaders para matarlas, Girlfriend aparece por detrás y lo golpea. Solo provoca que Flicky se dé la vuelta y golpea la cara de Girlfriend. Para lamentablemente hacerle un moretón en su mejilla. Boyfriend se enfada al ver que golpearon a Girlfriend y va tras Flicky. Ya Flicky ha matado a Florycake, Doty, Lumpy, Adagio, Aria, Mouse Caboon, Sneaky, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy y Discobear. Cuando Flicky estaba a punto de matar a Rarity y Sonata junto con Cromarmote y Gloriosa y las dos directoras, Boyfriend da un grito llamando la atención de Flicky. Escúchame oso militar. Es a mí a quien quieres asesinar. Así que hagamos algo. Si ganas, mata a todos aquí. Pero si pierdes, mátame a mí pero déjalas en paz y a mí no Eres muy valiente para sacrificarse así. Por esa razón acepto. Porque de todas formas yo voy a ganar. Dicho esto, Flicky toma la cabeza del mimo para causar más terror y miedo en Boyfriend y empieza la cuarta música mientras el bosque del Free empezaba a incendiarse. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arranca ya. Larguémonos de aquí. Ahora la limusina corre a toda velocidad para así perderse de vista. Las Mane 7 y las Dashlinks no sabían qué hacer porque ya les perdieron el rastro. En el techo de la limusina, Boyfriend trataba de no caerse y logra equilibrarse. Pero entonces ve a la madre de Girlfriend. ¿Ella quién es? ¿Girlfriend ella es tu madre? Claro que lo es. No sé cómo lo hizo pero nos encontró. Eso es simple, tu padre siempre supo dónde estaban ustedes dos. Y ahora niñita, tu padre y yo tenemos mucho de qué hablar. Iremos a casa ahora mismo. Ah no, ni se te ocurra bruja. No puedes llevarte a Girlfriend lejos de mí. Así que te desafío a una batalla de rap. ¿Cómo me dijiste? Bruja. Soy una demonio y no una bruja. ¿Y en serio retarme a una batalla de rap? No sabes contra quién te enfrentas. Yo soy una ex estrella de rap. Pero está bien, te daré la oportunidad de concederte tu petición. Pero yo voy a ganar y mi hija vendrá conmigo a casa. Muchos me han dicho que iban a ganar pero ninguno lo consiguió. Los únicos que me pudieron vencer fue tu esposo Dale y de Arest y un oso militar trastornado. Pero solo ellos porque nadie más me venció. Así que a darle. Dijo Boyfriend sacando su micrófono y suena la primera canción. 3, 2, 1, go. Dijo Boyfriend sacando su micrófono y suena la primera canción. Dijo Boyfriend sacando su micrófono y suena la primera canción. Dijo Boyfriend sacando su micrófono y suena la primera canción. ¿Dónde rayos están? Los hemos perdido de vista. Lo siento pero corrí tras ellos pero son veloces. ¿Y ahora qué hacemos para alcanzarlos? Creo que tengo una idea. Vamos a pedir ayuda. ¿Ayuda? ¿Pero por parte de quién? ¿A qué te refieres? Porque no entiendo nada. Aria tiene razón. Debemos pedirle ayuda a Sky. ¿Sky? ¿Quién es? No nos suena para nada. Sky es una chica que al principio estaba loca de amor por Boyfriend y casi mata a Gilfriend y a nosotras. Pero Boyfriend pudo vencerla. Hicimos las pases y ahora somos amigos. Y ella nos podrá ayudar porque según ella, le puso un rastreador a Boyfriend. Así que es la única que sabe en dónde está. Ok, es algo raro lo que nos dijiste, pero vayamos a buscarla. De vuelta al techo de la limusina, Boyfriend pudo vencer a Mommy Morester en la primera ronda. ¿Qué te dije? Pude vencerte en el primer intento. ¿Quieres segunda ronda? Vaya Boyfriend, tienes mucho estilo. Con razón mi hija se enamoró de ti. Pero solo fue suerte. En esta canción de seguro perderás. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. De vuelta con las chicas, ellas recorren toda Canterlot City en busca de Sky pero nada. Solo se habían encontrado con Skiddy Pong, con Pico, y hasta con Witty pero sin señal de Sky. Hasta que entonces logran ubicarla caminando cerca de la cafetería de la ciudad. ¿Es ella verdad? ¿La que tiene pelo celeste? Si es ella. Oye Sky, Sky, aquí aquí. Somos nosotras. Adagio, Aria, Sonata. ¿Son ustedes en verdad? Es una alegría volver a ver las chicas. Y veo que tienen más amigas. Hola a las 7, mi nombre es Sky. Díganme, ¿qué puedo hacer por ustedes? Tienes que ayudarnos en encontrar a Boyfriend y Girlfriend. Han sido secuestrados. ¿Secuestrados dices? No puede ser. ¿Quién lo hizo? No alcanzamos a ver quién era pero parecía ser un ademonio. Se llevó a Boyfriend y Girlfriend en una limusina. Y como las Datslings nos dijeron de que tú eras amiga de Boyfriend, eres la única en encontrarla porque le pusiste un rastreador. Por eso te pedimos que lo busques. Cuando dijo esto, Sky se pone feliz al por fin hacer un acto heroico de salvar a su mejor amigo. Así que ella concentra su energía interna para transformarse en Sky versión manifest. Tranquilas todas. Lo buscaré y rescataré a Boyfriend y a Girlfriend. Ese demonio aprenderá que nadie secuestra a mis amigos. Ahora Sky procede a dar saltos al estilo Hulk y va en busca de Boyfriend. Mientras que las Mane 7 se horrorizan al ver la transformación de Sky. Pero las Datslings no estaban asustadas porque ya lo sabían. De vuelta con Boyfriend y Girlfriend, ya Mommy Morester perdió la segunda canción. Admítelo, no vas a ganarme. Esta canción fue fácil como la anterior. ¿Con qué quieres jugar, Ruro, eh? La canción que cantaremos de seguro te sorprenderá. Veamos si me vences en esta ronda, niñato. 3, 2, 1, go. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aguarda Sky, ¿quieres venir con nosotros a la juguetería? Mereces ser acompañada de unos amigos después de tu acto de valentía y heroísmo al salvar a Boyfriend y Girlfriend. ¿En serio puedo ir con ustedes? Claro Sky. Eres nuestra amiga. Solo ven. Dijo Boyfriend haciendo que Sky se pusiera más que feliz y va con todas en dirección a la juguetería. En su camino se cruzan con las Shadowbolts y deciden también ir juntos. Aunque Boyfriend aún no olvida que las Shadowbolts se les pusieron encima y lo besaron por lo acontecido en el episodio anterior. Ya en la juguetería, empiezan a escoger qué juguetes comprar. Y cuando van a una sala que decía, haz tu propio amigo, todo iba bien. Pero entonces las Datslings se le acercan a Boyfriend algo sonrojadas. ¿Boyfriend? ¿Pensaste en nuestra propuesta de que nosotras tres seamos tus novias? ¿Novias? ¿Propuesta? ¿Qué significa todo esto? ¿Boyfriend? ¿Ellas te declararon? ¿Cómo que te declararon? Se supone que yo debía declararle mi amor. Ups, ¿qué hice? ¿Tú enamorada de Boyfriend? No, no, yo también estoy enamorada de Boyfriend. No te le acerques. Oigan, se supone que Boyfriend debía ser mío. Eso no puede ser verdad. ¿Ustedes? No, Boyfriend me pertenece porque soy la fan número uno de Boyfriend. Y así, ahora todos empezaban a discutirse entre sí solo por Boyfriend. Girlfriend estaba más que enfadada y estaba a punto de usar su transformación a demonio. Pero Skye logra tranquilizarla y ahora ella interviene. Oigan todas, escúchenme. Están cometiendo el mismo error que yo. Si están enamoradas de Boyfriend, bien. Pero el de AVE decidirá quién amar o no. No quiero que se maten entre ustedes solo por amor. Ustedes son amigas. No cometan el tonto error que yo. Grita Skye haciendo que todas dejaran de discutir. Boyfriend estaba a punto de decir algo, pero sienten temblores de impacto. Por culpa de la discusión de todas, provocó que despertaran ahora a Ugi Ugi el peluche azul gigante porque aparece de repente en un pasillo y mira a todos macabramente. Oh rayos, que peluche más feo. ¿Por qué no ataca? Se queda ahí mirando. Está viendo el micrófono de Boyfriend. Creo que ya sé lo que quiere. Creo que te quiere retar a una batalla de rap. Solo acepta. Escúchame peluche azul, hagamos algo. Haré un trato. Si me vences, puedes comerte a todos. Pero si te gano, te marcharás. Dijo Boyfriend empezando a sonreír pero igual estaba desconfiado porque sabe que puede romper el trato y tratar de comerlos. Tú puedes hacerlo Boyfriend. Si pudiste vencer a Espinela y a un erizo azul, puedes vencer a un peluche gigante. 3, 2, 1, go. ¡Suscríbete al canal! 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 comerá. No puede ser este el final. ¿Alguien tiene una idea? Entonces Boyfriend ve arriba una caja que estaba a punto de caerse. Entonces cuando Ugi Ugi estaba a punto de alcanzarlos, Boyfriend arroja su micrófono hacia la caja provocando que ésta se cayera encima de Ugi Ugi y cae el vacío para perderse vista. Uf, esa idea si funcionó. Conseguiré un nuevo micrófono. Bravo bravo Boyfriend, nos acabas de salvar la vida. Supongo que ahora estamos a mano. Eres un héroe Boyfriend. Aunque pudiste señalar la caja y yo pude haber usado mis poderes para empujarla. De nada de nada. Ahora ya vámonos de esta juguetería. No volvamos más. Chicas, en verdad lo siento. Fue mi idea de venir aquí y casi hago que ese peluche nos mate a todas. Tranquila, no fue tu culpa. Al menos estamos vivas. Bueno pues, ya vámonos a casa. Hoy fue un día largo. En la cabaña, ya en el hogar de Boyfriend y Girlfriend y las Datslings, empiezan a alistar sus cosas para dormir. Pero antes de que fueran a dormir, Girlfriend se le acerca a su novio. Escucha querido, ya que las Datslings se te declararon, ¿por qué no mejor las aceptas? Sé que no debería estar diciendo esto, pero las Datslings fueron nuestras primeras amigas que nos hicimos desde que ese Sebas nos envió aquí. Creo que con ellas como tus novias no me vendría mal. Podrías tener una especie de harem. Siempre y cuando me ames con todo tu corazón. Ahora ve, y aceptalas. ¿Lo dices en serio? Gracias por entender, Girlfriend. Y claro que te amaré por siempre. Dijo Boyfriend para seguir con las Datslings. Escucha chicas, lo he estado pensando y sí, me gustaría ser su novio. Ustedes fueron nuestras primeras amigas. Y espero que lo nuestro funcione. ¿Lo dices en serio? Ya sabía que dirías que sí. Claro que lo nuestro va a funcionar. Estoy segura. Que bien, ¿eso quiere decir que somos tus novias ahora? Se podría decir que sí. Dice Boyfriend pero entonces las Datslings se abalanzan para Boyfriend para empezar a besarlo. Pero luego de una escena de puros besos Boyfriend va con Girlfriend para así dormir los dos. Fue un largo día. Extraño pero muy divertida y aventurera. ¡Gracias!